Bienvenidos al podcast de actualidad del día 4 de julio del año 2024. Estamos en el aniversario de la independencia de Estados Unidos, mas no es eso lo que hemos venido a hablar hoy. Vamos a hablar de una ley que le ha copiado el Partido Popular a Vox, a pesar de que en su momento votaron en contra y a pesar de que esta ley, que es poner a la Armada a controlar la inmigración ilegal, viene después de que el Partido Popular propusiese regularizar a 500.000 inmigrantes ilegales. Pero es que hoy, el mismo día que han dicho esto, pues resulta que en Alaba han pedido la regularización de los ilegales una vez más, en el mismo día. Bueno, todas estas contradicciones las vamos a ver. Y de hecho de inmigración hablaremos también cuando veamos a Fernando Grande Marlaska, que ha desautorizado al juez peinado, pero no es eso lo único que ha dicho. Ha dicho que las agresiones sexuales son cometidas mayoritariamente por españoles. Con los datos vais a ver que no es verdad. Eso no es una realidad. Tanto en números reales como en números porcentuales. Donde la población extranjera, concretamente la del Magreb, está sobre representada. Obviamente después de esta semana de agresiones sexuales, de un asesinato, de todo tipo de crímenes perpetrados por extranjeros, Vox ha crecido en intención de voto y el Partido Popular ha intentado pues entrar al quite, disputarle esos votantes con un relato que es ficticio porque el Partido Popular está a favor de la inmigración ilegal, como veremos. El PSOE pacta con Esquerra entregarle la hacienda, la competencia de recaudar impuestos a Cataluña, creando un agravio comparativo con el resto de regiones. Y todo esto después de que le perdonasen 15.000 millones de la deuda, que recaerán el resto de los españoles y otra serie de privilegios que crean ese agravio comparativo. Si quieren desconcentrar la hacienda, que la desconcentren para todos, no solo para algunos. Hay que hablar también de Begoña Gómez, concretamente de la Complutense, y de alguna noticia más en el apartado de Economía. Vamos a empezar con esta última propuesta del Partido Popular. El PP pide activar al ejército en las fronteras tras apoyar en el Congreso la regularización de 500.000 inmigrantes ilegales. Bueno, esta noticia es ya un poco añeja, pero efectivamente el Partido Popular se había sumado a la izquierda y votó a favor de la regularización de 500.000 inmigrantes ilegales. Esto es complicado de entender. No se puede estar al plato y a las tajadas. Es algo extraño, ¿verdad? Por un lado te digo que no quiero inmigración ilegal. Lo mismo hicieron en las elecciones catalanas, donde señalaron a los extranjeros como artífices de los actos criminales, pero al mismo tiempo estar a favor de ese apartado de la Agenda 2030 de convertir a España en una suerte de ONG en el cual las fronteras son opcionales. Lo cual, por cierto, es un agravio para aquellos inmigrantes que llegan llamando a la puerta, que llegan de manera legal, porque resulta que permites que los que se han colado gocen de una serie de privilegios que a aquellos que han entrado con los papeles en regla no les corresponde y, por supuesto, a los españoles nacidos aquí en España pues tampoco nos corresponde. Todo esto es parte de ese circo por esta semana en la que ha habido numerosas noticias protagonizadas por inmigrantes, la mayoría del Magreb, y entonces, pues a la vista de que caen en las encuestas mientras crece Vox, pues han salido al quite con esto que no se lo creen ni ellos. De hecho, en Alaba han dicho lo contrario. El portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, ha reclamado este jueves que active al ejército para contener la inmigración ilegal. El dirigente popular ha instado al Ejecutivo en apoyarse en la Unión Europea y tratar el problema de la inmigración irregular en origen. Bueno, el otro día salió fijo diciendo que estaban encantados de acoger a la gente. Todo esto, pues después de que ellos votasen a favor de regularizar a 500.000 inmigrantes ilegales, es decir, a medio millón, medio millón de personas de las cuales no sabemos si son yihadistas, si tienen delitos de sangre, si son profugos de la justicia, no sabemos nada de ellos porque han entrado de forma ilegal. Una persona cuando accede de forma legal, accede pues después de haber apostillado sus títulos, con lo cual tú puedes saber si tiene algún tipo de estudios que te pueda interesar porque no hay personal español cualificado de eso, te viene enseñando su expediente criminal para saber si es una persona peligrosa, viene en definitiva cumpliendo con los trámites, cosa que con los ilegales no podemos saberlo y no dudo que parte de ellos puedan ser honrados, pero han entrado de forma ilegal y por lo tanto han de ser deportados. Únicamente Vox, por cierto, votó en contra de esta propuesta y ahora vamos a ver qué es lo que ha dicho el PP de Álava, porque el PP de Álava, mientras Tellado decía esto, decía lo contrario. La inmigración regular y con favorecerla, no, no, y con favorecerla, y con trabajar para la inclusión y para la interacción entre todas las personas que vienen aquí, incluso las que han llegado de manera irregular, también, también. Entonces, ¿a qué Partido Popular hay que creer? ¿Al que te dice que hay que usar la Armada para echar a los ilegales? ¿O al que te dice que hay que regularizar a 500.000 ilegales? ¿O a estos de Álava que te dicen que hay que integrar a los ilegales en vez de deportarlos? ¿Cuál es el PP que dice la verdad? Bueno, probablemente ninguno. Y sea todo un circo para intentar recuperar votos que están perdiendo de Vox. Digo esto porque el PP rechazó la propuesta de Vox que pedía movilizar las Fuerzas Armadas para frenar la avalancha de inmigrantes ilegales. Es decir, ahora piden una propuesta que no solo le han copiado a Vox, sino que de hecho cuando la presentó Vox votaron en contra. Bueno, ya digo, lo del Partido Popular es digno de estudio. Yo la verdad que los considero igual de peligrosos o puede que incluso más que a los socialistas, porque a fin de cuentas el Partido Popular es ese puntal que sostiene al PSOE. El PP rechazó el pasado mes de mayo la propuesta no de ley en la comisión mixta, propuesta por Vox para la creación de una misión de presencia marítima coordinada y bueno, pues empleando la Armada para ello. Es decir, la misma propuesta que plantea ahora el PP. De hecho, Abascal se ha querido pronunciar. Cuando Vox pidió la intervención de la Armada para frenar la inmigración ilegal, el PP miró para otro lado y lo trató como una propuesta excéntrica más de Abascal. Hoy Feijo acaba de pedir lo mismo. Tenemos medios para proteger fronteras, para proteger los intereses de los españoles, para evitar esa inmigración. Evidentemente, la Armada sirve para bloquear esas vías marítimas y para que las organizaciones de tráfico de seres humanos no puedan aprovecharse de esas personas. Hay que acabar con las subvenciones a las ONGs que colaboran con esas mafias y hay que terminar con la llamada. No hay una varita mágica, pero desde luego se puede intentar lo que nunca se ha hecho. Qué irónico que luego el Partido Popular, que no es la primera vez que copia una ley de Vox, les tildé de fachas sumándose a la izquierda cuando hasta hace relativamente poco antes de que existiese Vox, eran ellos los que eran acusados de fachas por parte de esa misma izquierda. Por cierto, Marlaska ha atacado al juez Peinado, que es el juez que está llevando la causa contra Begoña. Pero antes de ver esto, vamos a escuchar qué ha dicho hoy Marlaska. Bueno, las agresiones sexuales, las violaciones es una forma de agresión sexual, ya sabéis que lo que hay ahora es agresiones sexuales, es una diferenciación. En ese sentido han aumentado casi un 15%, es un 14,8% lo que se han incrementado en 2023. Mayoritariamente es gente joven, gente adolescente y gente luego menor de 30 años. Marlaska destaca que los agresores sexuales en 2023 fueron mayoritariamente españoles y menores de 30 años. En el año 2024, de 16 mujeres que perdieron la vida a manos de un agresor, el 50% de los asesinos eran extranjeros, es decir, la mitad. Pero vámonos al tema de las agresiones sexuales. Hay que tener en cuenta que estos son valores absolutos y la información solo es correcta si se cuentan extranjeros nacionalizados. En términos relativos son 5 veces más propensos a cometer este tipo de delitos. E insisto, todo esto después de contar a los extranjeros nacionalizados, los que cuentan con la ciudadanía como españoles, y sacándolos del cómputo de extranjeros. De hecho, el 46% de los condenados por agresión sexual en España tienen nacionalidad extranjera, con lo cual esto tira por tierra el relato de Marlaska. También ha estado arremetiendo contra el juez Carlos Peinado. Y el titular de Interior ve preocupantes las resoluciones del juez en la investigación de Begoña, es decir, está desautorizándolo y acusándole de prevaricar. Esto no lo va a decir de forma clara y directa porque sabe que le pueden denunciar. La reforma al Consejo General del Poder Judicial echa a andar en el Congreso mientras los socios de Sánchez insultan a los jueces. El Pleno del Congreso ha dado el primer paso para tramitar la propuesta de ley pactada por el PP y el PSOE para asaltar, que no reformar, como ponen aquí, el Consejo General del Poder Judicial. La votación ha salido adelante con una amplia mayoría de 258 votos. Esto de decir que ha sido vergonzoso, ha sido un asalto en toda regla al Poder Judicial. Esto habla muy mal de la salud democrática de nuestro país, que queda la justicia, pues, otra vez más, en manos del bipartidismo. La Complutense envía a la Comisión Coldo versiones contradictorias sobre Begoña Gómez. El papel de Begoña en la universidad continúa siendo un enigma. Lejos de aportar luz, los documentos arrojan más sombras sobre el asunto. De acuerdo con lo establecido en la cláusula tercera del convenio firmado el 30 de octubre de 2020 entre la Complutense, Real Seguros y Fundación La Caixa para crear la Cátedra de Begoña y a propuesta de la Comisión Mixta de Seguimiento reunida con fecha de 30 de octubre de 2020, nombró como directora a la propia Begoña. El escrito aclara que la designación de Begoña debiera acompañada del nombramiento de un codirector. Y esto es así, pues, entre otras cosas, porque esta mujer no tenía títulos homologables. Continuando, así hacía negocio Begoña Gómez en conflicto de intereses con Sánchez. Todo el entramado. Aquí tenéis los nombres, podéis ampliar la imagen, la tenéis también en Oqué Diario. Begoña comenzó su relación con la Complutense como codirectora de estudios. El entonces rector defendió su captación bajo mandato de Joaquín Goyache. Volvió a estallar la polémica al convertirse en la directora de la cátedra. Recordad que no era personal docente ni tenía titulación homologable. El gurú era Carlos Barrabés, que se benefició con contratos millonarios. Y aparte, pues, la puesta en marcha del software que se financió con fondos de la Complutense. La página web, que costó 60.500 euros. La cámara de comercio, la OMT. Recordad que le cedió Sánchez por varios años edificios públicos. Está también la red.es de Carlos Barrabés, donde se encargaban de formar a la gente y que luego avalaban. Globalia, la SEPI, pues, aquí tenemos cómo financiaban a través de Guacalúa, de Globalia, la actividad de Begoña en el Africa Center, mientras se estaba negociando el rescate por parte de la SEPI a ir Europa del Grupo Globalia. Ella se reunía con los Hidalgo. Y bueno, pues, como podéis ver, todo un entramado sospechoso como poco. Tenemos también a Aldama, que trabajaba para Hidalgo, que al mismo tiempo, pues, tenía negocios con soluciones de gestión. Tenía negocios con Ábalos. Toda una red que conecta las dos tramas y que tiene como epicentro a Begoña Gómez. Algo que va a tener que dirimir el juez y algo por lo cual Marlaska y otros políticos del PSOE le están haciendo la vida imposible y hablan al mismo tiempo de maquinaria de fango. Toca hablar de la revuelta de las pequeñas empresas contra el gobierno. Ayer lo vimos por encima y toca ver las doce frases demoledoras. La gota que ha colmado el vaso, la reducción de jornada y Holanda Díaz. Hablan también de que están hartos, son un poco extemporáneas. Basta ya a la injerencia del gobierno. También nos hablan de que piden el cese de la estigmatización del empresario. Hablan del objetivo de la empresa que es obtener beneficios y no debe avergonzarles. Solo las empresas con beneficios sobreviven. Buscar el éxito no es malo, totalmente de acuerdo, y no debe serlo si se trata de un empresario. Es necesario priorizar la cultura del esfuerzo en detrimento del cortoplacismo. Basta ya de aplicar al empresario el principio de culpabilidad. Identificamos una excesiva ambición por parte del gobierno al tratar de regular todas las esferas de funcionamiento de la empresa. Sobre las negociaciones apuntan más de un siglo de negociación entre partes que debe ser respetado sin la injerencia del gobierno. Las alzas salariales nos dicen también deben ligarse a la productividad. Sí, porque si no la empresa va a ruina y acaba el trabajador despedido. Hablan del menoscabo de la competitividad y el atractivo de España como país en el que emprender, crecer y generar bienestar. Piden el cesar el alza continuada de cotizaciones sociales, porque actualmente el único factor de corrección aplicado a la falta de sostenibilidad del sistema es el aumento de cuotas. Piden que se acabe la tutela gubernamental en la organización interna de las empresas y también que es imprescindible cesar de aprobar reformas de mercado de trabajo sin siquiera consultar a los afectados. Y para cerrar el bloque de economía y por ello el podcast, el gobierno admite conversaciones con Esquerra para un consorcio fiscal y que Cataluña recaude el 100% de los impuestos. Esto es curioso, siendo que son de las regiones más beneficiadas por los fondos de reparto, pero la región con más inversión del estado. Es decir, que van a tener su propia hacienda, pero luego vamos a tener que pagar otras cosas los demás. El gobierno de Sánchez admite que en conversaciones con Esquerra, hasta sobre la mesa, crear un consorcio tributario para que la generalidad recaude el 100% de los impuestos de esta comunidad. Así lo indican fuentes del gobierno. Esto pues obviamente supone un agravio comparativo para las demás regiones, porque estamos viendo esto por poner un ejemplo chusco, como dice Óscar Puente. Esto por poner un ejemplo chusco sería como si tú tienes 19 hijos contando a las ciudades autónomas y a dos de ellos les das el jamón y a los otros 17 les das el tocino. Si tú tienes un estado de derecho que tiene como base el principio de igualdad, que yo entiendo que lo tenemos, ¿no? Porque si no, no seríamos estado de derecho. Pues todos hemos de ser iguales y si vas a desconcentrar la hacienda, has de desconcentrarla para todos, no sólo para algunos. El estatut lo recoge. Sí, esto es verdad, pero también recuerdo que el estatut acabó en el Tribunal Constitucional. Sánchez dispuesto. Bueno, realmente Sánchez es víctima de los votos de los que depende y por ello, pues entonces ha de plegarse a los intereses de los independentistas catalanes. Con esta noticia damos por cerrado el podcast de hoy, 4 de julio, y muchísimas gracias a todos por verme.